La Comunidad de la Comunidad 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 Hola, a ver cómo toca la guitarra, venga, un solo. Mírala, igualita que el padre. Hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Qué se hace? ¿No lo ves? ¿Está grabando? ¡Mucho! ¡Adiós! Buenas noches. ¡Me gusta! ¿No? ¡Nasí... a ver de qué vay de qué vay de qué vay de teletuby qué guay los teletuby sí y tú de diosa griega los gammans hola cuéntame de qué va a disfrazar de piano qué guay qué pones, ando o dando dando, dando, siempre dando siempre damos qué das hermano, qué das bueno, lo que quieras la mulga no, exacto no, vámonos vamos a lo largo hola hola de qué vay de disfrazar de piano ay qué guay cuéntame, tú de qué va yo le voy a ir de piano qué guay y cómo te llamas Martina chaval a la matina sube patina chaval 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 ¿De qué vas disfrazado? ¿Eh? ¿No se? ¿No, Chávez? Del calamar Del calamar ¿Y tú de qué vas? ¿De calamara? ¿De calamara? ¡Ey! Cuéntame, Fiti Pardi, ¿de qué vas? Yo de los años ochentera Ah, muy bien, muy bien Ochentero, vamos ¿Y tú qué? ¿Sortero y sin compromiso? Sí, sí, así tiene que estar Así tiene que estar ¿Y tú qué? ¿Sortero? Sortero también Muy bien ¿Y tú qué dices? Sortero y con un hijo de adopción ¿Qué haces, Mateo? Con la peluca Cuéntame, ¿y tú te metes a soltera y sin compromiso? Sortera, sí, pero sí, compromiso no Ah, pues Hola Mi alba eso A ver, hola, qué guay ¿Muerde o no muerde? Muerde, muerde, muerde Ha llegado Sandra Hola 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 Bueno y vosotros de que vais Yo de nada ¿Tú estás soltero también? Yo voy de negro Sois los últimos Siempre se ha dicho que los últimos Siempre se han sido los primeros Los últimos de una gran estirpe Ahí, ahí Ahí me sacas, guapo, ¿eh? No me sacas los otros No sacas a estos retales ya ¿Cómo se llama? Valeria Valeria Va a la abuela que se le cae la baba Que no se le ve ¿Qué, Oxelete? Cuéntame, ¿cuándo va a llover? Pues no sé Mañana quizás llueva mañana, ¿eh? Bueno, lo más mañana pasado ¿Seguro? Sí Yo creo que sí Sí, en el barrio Vamos a mejorar La quarta 帶 a tu ¿Cómoiii que la taza? ¡Cuándo va a tener patata! ¿Y no? ¿Tú generes patatas? hola hola qué pasa por nada aquí en el carnaval como llevas el año que lo que más te gusta la patata frita o las alitas con tomate los macarrones maría como ve los carnavales este año cuéntame y cuéntame cuál es tu superhéroe favorito no tengo o batman o spiderman no batman y el tuyo favorito cuál es batman o spiderman cuál es tu superhéroe favorito batman batman y el tuyo spiderman no batman guau por las del martillo adiós estáis solteras tú eres soltera y tú eres soltera tampoco y tú cómo te llamas vega hola vega y esta quién es tan guapa tú eres tú y 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 Hola Spiderman, ¿y tu amigo Thor? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Qué pasa, maestro? Hola, qué ron. ¿Cómo vas a la obra? ¿Qué pasa? ¡Los guparos! ¡Más guparos! ¡Los guparos! ¡Los guparos! ¡Ya, un guparo! ¡Ros guparos! ¡En el mar! a ver como toca han llegado los jeos tú eres de la guerra de las galaxias si no mira 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 para la televisión de aquí es la televisión de Santana no a la guerra, sí a la cerveza más cerveza y menos guerra más cerveza y menos bomba Tolín unas palabras para Maduro Maduro ojalá te mueras mañana mismo ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! La mujer está muy bien. ¿Y la tuya? La mía también está muy bien. Yo me alegro. ¡Gracias, mi tío! ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué niña más guapa! ¡Gracias! Cuéntame, Bernardo, ¿de quién son esos cuernos? ¡Gracias! 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 está pegando conmigo con la hembra los hemos chocado ya que estáis en celo en celo es que todas las hembras van a ir delante en celo Piedermann está robando un banco el Piedermann va a robar un banco va a robar un banco Piedermann Dile hola Dile hola Dile hola Hola, hola Muy bien o muy bien, hola Lumbarda, ¿cómo está el carnaval este año? Bien ¿Está bien o regular? ¿Y tú cómo estás? Yo regular nada más El carnaval está bien y tú te regulas Cuéntame, ¿de qué vas tú vestido? Dile de los años 80 80 ¿Y cuál es tu superhéroe favorito? ¿Cuál es? El del martillo Pul ¿Tú vas de folclórica? ¿Eh? ¿Tú vas de folclórica? No, vamos de los 80 que no lo parezca No, 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 no Parto 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 Hola, Mari No sé No, no, no No lo cuento Esa Es que no lo ves Pero también no lo ves No lo ves Meneré Pero también no lo ves que nos vamos a disfrazar y y cuéntame tú que te comerías ahora yo una croquetita un poquito de jamón un poquito de jamón una tortilla francesa digo, no, de patata de patata, de patata grabalo comiendo porque... no, el comiendo no no se va el mariposao el mariposón de rubio el mariposón de rubio vamos po podría fú sí ¡Gracias! 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 ¡Jose, queriendo trabajar! ¿Jose, este año tenemos que ganar? ¿Para qué es el mejor? ¡Cuéntame, Magarena! ¿Qué te comías ahora mismo? ¿Ahora mismo me bebería un befiti? anda y de comer no, se ha comido bastante a ver esta niña tan guapa, a ver quién es Vega, ¿y tu madre dónde está hoy? ¿dónde está? ay que está allí su madre, quieto que no he grabado yo a la madre hoy cuéntame mamá de Vega, ¿va a llover o no va a llover? no, no, no va a llover, pido ay que guay hola, hola hola ay, ¿hay hambre o no hay hambre? A ver estos ojos de pirata ¿Tú sabes hacer un huevo frito? ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Estamos zampando, los piratas están zampando Hola Bombón Cuéntame, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Mira, os voy a presentar una nueva incorporación en el baile de Santa Ana Tiene huevos las preguntas, eh José Antonio, Jairo Un placer José Antonio Hola, encantado Tiene huevos las preguntas, eh ¿Qué te parece el pueblo? El pueblo es muy bonito ¿Y el huevo? Pero... Tiene preguntas las cosas, eh ¿Qué? ¿Va a llome pronto o no va a llome? ¿Quién es lachado? Parece un pirata, un léptico ¿Quién es lachado? La batalla, la batalla de la albuera Ahí perdí a su novio Yo perdí a la mía en la batalla de palancar ¿Y tú dónde perdiste a la tuya? En la batalla de palancar Ahí está mi novia, mírala Y la llevaré siempre conmigo, eh Pero... Se parece a la novia cadáver Fue un abordaje Ahora es la novia cadáver, ¿eh? Ahora es la novia cadáver Ya sí, ya no la pude salvar ni por los pelos Cada vez que la miras, claro Se sale a flote ahora porque los huesos no pesan Esa tan para afuera no, ¿eh? Ok Sí, mira, ya no la pude abrasarse ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la otra. Ya vayas a reñar los dos. Ya vayas a reñar. ¿Qué dicen los eos? Y los guapos. ¿Quién gana? ¿Los eos o los guapos? Y un cigarrino. Parece un yonki. Está mirando ahí, Elena. ¿Qué hay ahí arriba? Un árbol grande. Hola maestro. ¿Qué pasa? ¿Te te disfrazó o qué? Sí, el fotógrafo. A ver, ¿de qué vais vosotras? Nosotras de hippie. ¿De hippie? A ver, ¿qué es un hippie? Nada. 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 ¿Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no ¡Vamos! Timodeo ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!